Son caprichos de la suerte El deseo es tener buen corazón Por eso cuando te veo Burlándote frente a frente Aunque te llame el deseo Hay rabia en mi de repente Y siento como se encona Dentro de mí este debate Mi alma diciendo perdona Y mi razón que te mate Mejor te dejo que sigas No vaya a ser que fracase Mi amor bajo tus mentiras Mejor te dejo que pases Hasta que en mi alma se borre La impresión que me dejaste Con este amor que sembraste Son caprichos de la suerte Son trampas de la pasión Contratiempos del destino Son cuestiones de opinión Pero a quien viva conmigo Envuelta en cosas de amor Lo primero que le exijo Es tener buen corazón Yo estoy buscando a alguien que me mime Y que me quiera Así es que tiene que ser Y que me quiera Con un amor que sea sincero Y olvidemos el ayer Y que me quiera Un buen corazón tener Porque solo a su manera Ella me quiso querer Por eso yo tengo razones Y aunque te fogones No voy a volver Tiene que Un buen corazón tener Tiene que Tiene que Tiene que Sigue Sigue Sigue, sigue, sigue. ¿Tienes que un buen corazón tener? ¿Tú crees que yo soy un bebé, un bebé, un bebé, un bebé, un bebé, un bebé? Y no me dormiré, no me dormiré. ¿Tienes que un buen corazón tener? De todo lo que ha pasado entre nosotros te digo, la culpa la tiene usted. ¿Tienes que un buen corazón tener? Corazón, no llores, ¿qué le vamos a hacer? Si el destino se opone, se opone, imposible volver. ¿Tienes que un buen corazón tener? Y tú dices que me quieres, que sin mí no puede ser. Calla, que a mí me pasa lo mismo que a usted. Un buen corazón tener. Un buen corazón tener. Un buen corazón tener. Perdón. Cala, que a usted.